¿Qué pasa cuando combinas adolescentes y jóvenes, un deporte por equipos y siete principios para disminuir los problemas de convivencia en las comunidades? Aparece Colombiao, una estrategia de Colombia Joven que utiliza el deporte y la lúdica para fortalecer las relaciones con equidad de género, promover la participación juvenil y resolver pacíficamente los conflictos a partir de las vivencias que se dan durante cuatro y seis meses dentro y fuera de la cancha, aplicando los siete principios de Golombiao. ¿Cómo se vive un encuentro a Golombiao? Con el fin de fortalecer las habilidades para la vida de los jóvenes y que ellos sean agentes de cambio en sus comunidades, Golombiao piensa en acciones que van más allá del juego. Fuera de la cancha, Golombiao propone espacios de formación que incluye talleres, cine y foros, salidas ecológicas, festivales y charlas, entre otros escenarios, que permiten poner en práctica y de forma cotidiana los siete principios de convivencia con los jóvenes, sus comunidades, la academia y la familia. Dentro de la cancha, Golombiao propone utilizar un deporte por equipos, que requiera contacto físico con unas reglas básicas de juego que son conformar dos equipos, cada uno con igual número de hombres y de mujeres. Escoger uno de los siete principios de convivencia por parte de cada equipo. Antes de empezar, ambos equipos deben concertar las condiciones bajo las que jugarán dentro de la cancha. Luego practicarán el deporte seleccionado teniendo en cuenta que el primer gol, punto o sexta, estará a cargo de una mujer, el siguiente de un hombre y así continuamente hasta terminar el juego. Finalmente, evaluaremos la jornada en la que más que ganadores o perdedores, tendremos equipos destacados en la convivencia. ¿Cómo puedes tener Golombiao en tu territorio? Si eres un joven interesado en vivir Golombiao, es bueno que cuentes con un aliado que nos permita llegar a tu comunidad. Puede ser la alcaldía, la gobernación, tu colegio, universidad o una fundación, con la que se pueda firmar una agenda de trabajo y transferir la estrategia. Si eres un aliado, escríbenos a contacto arroba presidencia punto gov punto com para poder coordinar de qué manera podemos hacer que muchos más jóvenes y comunidades vivan la experiencia Golombiao.